bueno hola amigos de youtube como están bienvenidos a este novio para el canal y bueno amigos como ya lo vieron en el título les quiero mostrar estas dos bellezas que me ha enviado Rui Colombia vemos que los dos juegos son bastante pequeños pero ese cubito si es una verdadera miniatura ya lo había destapado vemos que está exageradamente chiquito y pues vemos que de hecho el empaque está más grande que el propio cubo al principio cuando lo vi no me imaginaba que pudiera girar pensaba que sólo era como un cubo decorativo pero vemos que de hecho este cubo sí que sí que gira entonces les quiero agradecer a ellos por haberme enviado estos vamos a hacer un pequeño análisis de los dos cubos cómo giran qué tal están y bueno lo que podemos analizar de la caja es que todo está en chino este cubo sólo mide un centímetro miren lo puedo poner en la punta del dedo voy a acercar un poco es extremadamente pequeño es es una locura este cubo acá en la caja dice cubilab no estoy 100% seguro de qué marca será esa pero vemos que este cubo en particular pues les quedó bastante chévere bastante bien y bueno podemos ver la calidad que le da en ahí se puede ver un poco que tiene que todos los colores llevan como textura bueno se me desenfocó y vamos a hacer algunos solos con este cubo para que vean cuánto me demoro bueno entonces vamos a probar un poco el corte de esquinas de este vemos que si tiene un poco no tiene bastante pues por el tamaño que tiene y pues tampoco es necesario pero vemos que gira bastante bien no se traga casi y bueno ahora sí vamos a pasar a hacer algunos solos con estos cursos a ver cuánto me demoro bueno amigos como pueden ver acá puse el cronómetro para medir cuánto me demoro voy a desorganizar un poco el cubo y acá de resaltar que aunque este es un cubo de gama media pues vemos que gira bastante bien bueno voy a empezar a la una a las dos y a las tres y 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 para hacer un artículo coleccional bueno, ahora vamos a seguir con este cubito aún no me creo el tamaño tan pequeño que tiene es prácticamente una locura y bueno, ahí ya está desorganizado y voy a empezar a la una a las dos y a las tres y ya está desorganizado ya está desorganizado y ya está desorganizado bueno, vemos que en menos de dos minutos si se traba un poquito pero ya es meramente por el tamaño porque la manera en que gira, gira bastante bien se me olvidó mostrarles bien voy a hacer... bueno, como podrían verme demoré menos de dos minutos vemos que gira bastante bien este cubo se me traba un poco pero eso es meramente de aparte del tamaño que tiene este cubito prácticamente parece un Rubils de la marca que ya todos conocemos pero en miniatura vemos que las piezas son muy cuadradas no son como los cubos clásicos que tienen cortes acá sino vemos que parece más un Rubils y bueno, vemos que cada pieza ocupa exactamente el mismo espacio vemos que no es de pegatinas lo que hace que sea súper chévere gira bastante bien vemos que no hay que hacerle fuerza para que gire sino gira solito me demoré Armando López porque toca girarlo como ven prácticamente con las uñas pero vemos que este cubo ya es una pasada está genial bueno amigos entonces estos fueron los dos cubitos que me envió Rui Colombia bueno voy a dejar la cámara otra vez normal vemos que están súper bien están bastante chéveres y casi se me olvida en este solo cubito prácticamente es una ficha de este cubo uno pensaría, cualquier persona que vea pensaría que ese es el cubo Rui más pequeño del mundo y no resulta que hay uno que es igual de pequeño a una sola pieza vemos entonces vemos que este cubo en particular está extremadamente chévere y no me imagino esta marca que prácticamente están locos me imagino que que quieran hacer de un cubo tan pequeño como una pieza de estas ya tocaría girarlo prácticamente con pinzas sería imposible de armar no creo que nunca vaya a salir un cubo así pero este cubo ya hace el límite de lo pequeño que se ha podido hacer y bueno amigos este fue el video de hoy espero que les haya entretenido que les haya gustado los invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos entonces espero que este video les haya gustado amigos y nos vemos hasta el siguiente video chao chau chau chau